No los hubo porque realmente los hubo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, celebró el aniversario de su primera elección en 2005 con un acto en Ibirgarzama, en el centro tropical del país. Morales llega a la celebración luego de haber sido postulado para las elecciones presidenciales en 2019 por su partido Movimiento al Socialismo. Solo quiero decirles, si el pueblo dice sí, Evo seguirá con el pueblo. Para seguir garantizando esta revolución democrática y cultural. Morales está legalmente inhabilitado para una nueva reelección, luego de que en febrero se realizó un referéndum que le negó la posibilidad. El oficialismo se resiste a aceptar el veredicto popular, con el argumento de que hubo una campaña de guerra sucia. Por ello, sus adeptos buscan caminos legales para permitir la reelección de Morales. El mandatario fue elegido en 2005 con el 54% de los votos, que revalidó en 2009 con el 64% y en 2014 con el 61%. Si participa en las elecciones de 2019 y las gana, permanecería en el poder hasta 2025. Que viva nuestro comandante Chávez y nuestro comandante Fidel.